Cuéntalo que tú vives a diario Me parece mentira que hoy estemos celebrando nuestro quinto aniversario Agradezco a Dios por tenerte Ella es la mejor compañía de cualquier hombre puede ¿Qué pasa? ¿Cómo te está pasando? Juan, ¿qué está pasando? Juan, por favor, respóndeme, ¿qué tienes? Juan, Juan, por favor, Juan, Juan, por favor Todo estaba normal Cuando de repente mi esposo sintió un fuerte dolor en el pecho Y le di un ataque al corazón En ese momento yo no supe qué hacer La noche que celebrábamos el quinto aniversario De mi matrimonio, terminó en tragedia Mi esposo lo atacó una extraña enfermedad Yo soy Lorena Ríos Y esta es mi historia Esta es mi historia Ay, Dios mío, me voy a decir Tranquilícese, doña Lorena Todo va a salir muy bien Cualquier cosa que necesite de tu exposición Nadie va a pasar Gracias, Rosy Gracias por toda tu actitud Le agradezco a la persona que me la recomiendo Si se me va a pasar en mi mamá No sé qué Estaba desesperada Los medicamentos para el tratamiento de mi esposo Eran terriblemente caros Y la plata que tenías ahorrada La que hacías en la cena de aniversario No tenía ni siquiera para pagarle a la enfermera Empeñé varias cosas de la casa Inclusive, empeñé artículos personales Fui hasta donde la señora de la papelería Para generar unos trabajos extra Y poder conseguir el dinero que me hacía falta Para los medicamentos Logré conseguir algo de plata, pero ¿Y esto? Amor Amor Que rabia Todo mi sacrificio fue en vano La supuesta enfermedad de mi esposo Fue un plan entre él y su amante Mientras yo salía a buscar el dinero para sus medicinas Ellos se burlaban de mí En mi casa En mi cama No me arrepiento de lo que hice Ni de contar esta historia Quizá ya no seré yo Quien le pague sus medicinas No callo Sean como yo Y cuento su historia Esta es mi historia Cuéntalo Desembúchalo Si no lo cuentas tú Eso lo cuento yo Cuéntalo Desembúchalo Si no lo cuentas tú Eso lo cuento yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!